Vamos a hacer un chen Vamos a hacer un negocio redondo Echarme amor en un saco sin fondo Dame cariño, perdura en el sexo Tan duro, tan cierto Desde el tiempo Yo te daré lo que llevo por el río Seré el mar que estremece tu cuerpo Voy a saciar esta furia de amarte Y después del fuego voy a acariciarte Seré un negocio bien realizado Pero primero se le hemos logrado Un intercambio que sea de amor Es muy importante la forma de pago Seré un multi millonario Ahora que pueda decir lo contrario Porque un negocio de sentimientos Solo es posible si nada se por dentro Si yo tengo lo que a ti te gusta Y tú quieres lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene Y si ahora nada nos detiene Y si ahora nada nos detiene Hagamos un chen Y cuando hagamos el chen Tremendo chen Y cuando hagamos el chen Tremendo chen Yo te daré mi calor Por tu querer Seré el negocio de un hombre Y una mujer Si yo tengo lo que a ti te gusta Y tú quieres lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene Hagamos un chen Tremendo chen Dame lo que a ti te gusta Oye, toma lo que tú prefieres Si a la gente le preocupas Deja lo que sufra Que yo te quiero y me quede Yo tengo lo que a ti te gusta Y te viene lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene Hagamos un chen Y cuando hagamos chen Chen, 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 chen Como tú quieres que te pague mal El chen O el efectivo O si tú quieres que te pague mal El chen O el efectivo O si tú quieres que te pague mal Y cuando hagamos chen Chen, chen, chen Como tú quieres que te pague mal El chen O el efectivo O si tú quieres que te pague mal Y cuando hagamos chen Chen, chen, chen Como te pago El chen O el efectivo Y cuando hagamos chen Chen, chen, chen Como te pago El chen O el efectivo O el efectivo Y cuando hagamos chen Chen, 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 chen O el efectivo O el efectivo Y cuando hagamos chen Hey, 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 hey ¿Cómo te pago? Te voy a pagar de la única manera Que se le paga la mujer con ternura y con pasión Pero ahora Michelle le va a decir eso Le va a decir Dilo Michelle Ahora estaba mirando a esta muchachita tan linda ¿Qué pasa aquí? Estaba mirando a esta muchachita tan linda Yo quiero que ella suba conmigo a bailar Arriba Muéstrale algo a tu pueblo lindo, querido Baila conmigo, ¿cómo es? Vamos, sin pena Baila conmigo Bájame un poquito Bueno A ver Vamos a bajarla Yo quiero una niñita que baile Bueno Y por aquí Y por aquí Sí o no Y por aquí Sí o sí Pero bueno Da un besito, amor Muchas gracias Y entonces ¿Ahora qué? Ahora te toca a ti Ahora te toca a él Ahora te toca a ti ¿Qué? Ah Ahora te toca a él Vamos Ahora te toca a ti Ahora te toca a él Ahora te toca a él Ahora te toca a ti Ahora te toca a él Ahora te toca a ti Ahora te toca a él 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 Y un beso para ti, Vajora Muchas gracias De verdad que me ha enseñado muchísimo Baila como baila esa mujer Como baila Y como ella hay más Y como ella hay más Entonces yo Yo voy a observar Para atrás Para adelante no Para atrás Oye Para atrás Para adelante no Por favor Eso no es así Ya basta Todo organizado por favor Yo las quiero a todas Pero no me traten así Bueno todo tranquilito Todo tranquilito Para seguir cantando Y cuando hagamos el chen Y cuando hagamos el chen Tremendo chen Y cuando hagamos el chen Tremendo chen Yo te daré mi calor Por tu querer Será negocio de un hombre Y una mujer Si yo tengo lo que a ti Si yo tengo lo que a ti te gusta Y tú tienes lo que me contiene Y si ahora nada no detiene Hagamos un chen Y cuando hagamos el chen Págame lo que a ti te gusta Oye Toma lo que tú prefieres Si a la gente le preocupa Deja lo que sufra Que yo te quiero Y me quiere Yo tengo lo que a ti te gusta Si, y tú quieres lo que te conviene Y si ahora nada no detiene Hagamos un check Y cuando hagamos el check, 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 check Como tú quieres que te pague mami Como tú quieres que te pague mami Con el testigo Si, o si tú quieres que pase un recibo Y cuando hagamos el check, check, check Como tú quieres que te pague mami Un check, con el testigo O si tú quieres que pase un recibo Y cuando hagamos el che, 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 como tú quieres que te pague mal Y cheque, oye el retiro, o si tú quieres te paso el recibo Y cuando hagamos el che, 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 como te pago Cheque, oye el retiro Y cuando hagamos el che, 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 como te pago Y cheque, oye el retiro Y cuando hagamos el che, 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 como te pago Cheque, oye el retiro Y cuando hagamos el che, 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 como te pago Y cheque, oye el retiro Y cuando vamos check, 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 check ¿Cómo te pago?